Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, esa es la recomendación. Nosotros, todos estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, estos los abajo firmantes, todos nos han dañado y lo peor han dañado al país porque han avalado fraudes electorales. ¿Es adecuado hacer este tipo de amagos, presidente? Yo siento que el derecho a defender la democracia tiene que darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica. ¿Es adecuado hacer este tipo de comentarios crispan el ambiente electoral? Ah, sí, pero crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude. ¿Y qué? ¿Los fraudes o el querer impedir por consigna de que no participe un candidato? ¿Por qué no dejarle al pueblo que decida? ¿Qué? ¿Eso no es también un agravio? ¿No es un atentado a la democracia? No estoy justificando lo otro de ninguna manera. Considera que si no se le da la candidatura a Félix Salgado sería por consigna. Claro que hay intereses creados. ¿Qué no se puede poner una sanción? ¿Que no sea quitarle el derecho a participar? Por eso el tribunal resuelve, pues sancionenlo, pero no le quiten el derecho de participar. Y que sea el pueblo el que decida, que el pueblo sancione, que el pueblo diga, el pueblo de Guerrero. No por consigna. ¿Por qué defiendo yo también esto? Porque era lo que me hicieron, me desaforaron, guardadas las proporciones, pero es lo mismo. Desde los pinos dijeron, este no va. Sufragio efectivo es voto efectivo, que efectivamente el pueblo decida quién debe de gobernar. Y que no haya violencia, ni física ni verbal. Que haya respeto. Eso es todo. Pero que no se quiera descalificar a la mala a nadie. Sería excesivo e incorrecto que no se le diera la candidatura a Félix Salgado. Eso lo tiene que decidir el tribunal. Si está acusado de acoso sexual, que tampoco hay un proceso. ¿De violación también? Sí, de violación. ¿Qué? Al no haber elementos sobre este caso, ¿se traslada la presunta violación a otro delito? Pues no, que sea el pueblo, el que decida. Y los del tribunal y los del consejo, nada más que actúen como auténticos jueces. Los consejeros que actúen de acuerdo a lo que les dicte su conciencia. Nosotros jamás vamos a amenazar a nadie, ni vamos a estar presionando a nadie. Son libres, prohibido prohibir, pero ya, hacer a un lado la hipocresía. Y si piensan que tratando este tema aquí, que yo me meta, porque algunos pueden estar diciendo, no, se mete en eso, le afecta, ¿no? No, no, siempre me metí eso, aunque me afecte. Gracias, presidente. O sea, cuando se trata de principios, cuando se trata de defender la democracia, cuando se trata de desenmascarar a hipócritas, siempre. He dado mi punto de vista y no me importa lo políticamente correcto. ¡Gracias! ¡Gracias!